Todos ustedes han experimentado la vida en la Tierra desde una perspectiva demencia en el que está en proceso de transformación. Dicho de otra manera, cuando cambias tu forma de percibir la realidad, también cambia la realidad que experimentas. A veces, puedes ver estos cambios en tiempo real, dándote cuenta de que los milagros, los saltos cuánticos y las remisiones espontáneas son posibles. Cuanto más te das cuenta de estas cosas, más te alineas con tu verdadero yo. Este yo auténtico ya lo sabe, y tú estás en el camino de recordar lo que él conoce. Para lograr esto, es esencial encontrar tu alineación con tu yo verdadero y con la fuente. A menudo, solo necesitas modificar tu perspectiva sobre algo para que todo cambie. Al cambiar como ves una situación, te transformas a ti mismo, a esa situación, y en consecuencia, tu experiencia de ella. Así, dejas de resistir, de juzgar, de temer. Cuando recuperas tu poder interior, te reconoces verdaderamente como un ser poderoso. Tu verdadero yo es completo y consciente de ese poder. Es cierto que es más fácil acceder a este conocimiento sin el velo, y por ello nadie en los planos superiores espera más de ti. Todos elegimos experimentar esta realidad con el velo para aprender como almas. Como humanos, a menudo te preguntas por qué eliges vivir separado de la fuente, pero tus razones existen. No es necesario comprender todas estas razones para darte cuenta de que eres tú quien se está poniendo a prueba y quien está descubriendo las reglas del juego. Cuando cambias tu forma de ver las cosas y reconoces que los milagros son posibles, te unes con la realidad que deseas experimentar. Te das cuenta de que la realidad anterior no es tan sólida como parecía, y que es una experiencia diferente para cada persona, incluso para aquella que está sentada a tu lado. Esto es parte de cómo funcionan las diferentes perspectivas en la tierra. En lugar de envidiar a aquellos que parecen estar disfrutando de la vida, puedes optar por adoptar su perspectiva y así recuperar tu poder. Recuperas el control sobre las circunstancias, sobre las condiciones externas y sobre quienes intentan que les entregues tu poder. Lo haces sin resentimiento porque entiendes que ellos simplemente están cumpliendo su papel en tu propio juego. De este modo, vives como una conciencia despierta y la prueba está en todo lo que te rodea. Se refleja en tus emociones, en tus relaciones, que también cambian cuando modificas la forma en que las observas. Te invito a sentir tu poder, a buscar tu alineación y a experimentar la realidad que deseas crear. Nada ni nadie te está deteniendo. Soy Saint Germain, guardián de la llama violeta.